Liliana nos quiere comentar, ella está en un emprendimiento que es de indumentaria, o sea ropa. Ella comenzó con el tema de las telas y ella nos va a comentar hoy cómo comenzó esta bendición que Dios le ha dado y ahora está también con el tema de la ropa, o sea que ha progresado en su vida. Liliana, cuéntanos su testimonio. Bueno, en marzo del año pasado todavía nosotros en el trébol no teníamos establecido un lugar donde la iglesia se iba a establecer, digamos, vuelvo a repetir. Y empecé con el partner, con 50 pesos. Y un día del mes de mayo llega la guía de teléfono a mi casa y yo la busqué, la leí, y ahí apareció un distribuidor textil de telas, lo llamé después de haber orado y bueno, y me mandaron el viajante que se congrega en nuestra iglesia del trébol porque vino a ver si era verdad lo que Dios estaba haciendo. Liliana, ¿cuál era su sueño? Y bueno, y el sueño era que yo quería tener unas telas de fiesta, pero a la vez también retazos de tela a vender. Ya había fracasado una vez en el año 1997 y sin Cristo era indudable. Y bueno, y hoy puedo decir que en el mes de mayo me venden las telas sin dinero, me las fían, pero doy fe de eso que es verídico y real porque el viajante del vendedor de telas se congrega en la iglesia del trébol y es de otro lugar. Pero previo pacto con Dios. Liliana, ¿y usted? Y una palabra que de Débora. Justamente, eso queríamos saber. ¿Qué fue esa palabra? Bueno, todo lo que pidas en mi nombre yo te lo daré. Y fue una reunión de Débora de Israel que se vino. Yo no recuerdo exactamente la fecha, pero fue el año pasado. Y yo me tomé de la palabra. Y ese pacto, lo primero que dije, bueno, las primeras telas que vamos a comprar son para las cortinas con mi esposo, acordamos, de la iglesia. No teníamos nada de dinero, pero nos fiaron. Nosotros dijimos, el 15 pagamos y el día 7 se adelantó el Señor y vino y nos trajo el dinero. Hoy podemos decir que creaciones Liliana, www.modanotaro.com.ar Página, la victoria en Cristo. Amada pastora, por sus palabras. Liliana, y cuéntenos también. Nuestros vestidos viajan por el mundo. Por el mundo, nuestras clientas viajan a Europa diseños exclusivos porque hacemos moldes a medida. Pero sin la guía y sin la dirección del Espíritu Santo yo no lo puedo hacer. Si él no pone sus manos sobre mis manos es imposible. Pero nosotros también hemos tocado los linderos, hemos tendido las estacas. El domingo pasado hemos competido con alta costura de rosario y hemos ganado el primer reinado de la fiesta de la miel y en la segunda princesa con nuestros vestidos. La diseñadora que estaba en el jurado dijo que la reina del trébol, que no era tenida en cuenta por el jurado ni por nadie, la más insignificante diría la palabra, fue elegida por el vestido. Nos trajimos la segunda princesa con el vestuario, previo pacto con el señor que le había pedido traer una ofrenda por el aniversario. Y le dije, si tú me haces vender este vestido, que yo presto a esta mujer este vestido, ese importe es tuyo y hoy el importe está aquí. Gloria a Dios. Y ha venido aquí. Liliana, ¿cuánto tiempo hace esta palabra? Esa palabra hace que tiene un año de tiempo. Un año y Dios la ha prosperado, la ha bendecido. Y se ha extendido a otros lugares. A San Jorge, Centeno, Caña de Rosquín, Ceres y Panamá, Cuba, donde viajan las señoras que vienen a los cruceros y demás. Pero ese es mi señor y es mi Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie y déjeme un fuerte aplauso al señor. Amén. Gloria a Dios. Una palabra profética. Hoy estamos testimonio de esa palabra profética y la multiplicación. Amén. Y déjeme un fuerte aplauso a Dios de alabanza. ¿Y se siente bendecida, feliz? Me siento bendecida y feliz porque las chicas que trabajan en el taller también vienen al redil y se congregan en la iglesia. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un nuevo fuerte aplauso al señor. Elena, muchísimas gracias por su testimonio.